Bienvenidos al Noticiero Televisión Martí en 60 Minutos. Un amplio resumen con las noticias más destacadas de la semana. Su análisis y trascendencia. Les hablamos Cane Caballero, Tomás Regalado y Alfredo Jacomino. Estados Unidos reducirá a partir del lunes 18 de marzo la validez de la visa B-2 para los nacionales cubanos a tres meses con una entrada. La encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Mara Tecach, explicó que la medida obedece a un tratamiento de reciprocidad, ya que Cuba concede a los turistas estadounidenses visas de una sola entrada para una estancia de dos meses, prorrogables por otros 30 días, para un total de tres meses. La Embajada aclara que ninguna otra categoría de visa para nacionales cubanos será objeto de modificación. Hasta ahora. Hay que ver. Hay que ver. Obviamente la administración del presidente Trump dijo que muy pronto se iban a ver muchos cambios en lo que es las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Se ha dicho desde un principio que ahora que el secretario de Estado, Mike Pompeo, está al cargo de la Cancillería, que está el embajador Bolton como asesor del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, que están obviamente Marco Rubio y el congresista Mario Díaz-Balart, muy cercano a la Casa Blanca en el tema de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y como lo dijo Bolton, la troika de la tiranía, y que lo que está pasando en Venezuela es toda la culpa la tiene el régimen de La Habana. Yo creo que de nuevo vamos a regresar a la conversación que hemos tenido en las últimas dos semanas, que es lo que ocurrirá después del 17 de abril, cuando se expire esa prorrogación, esa suspensión, hasta nuevo aviso si el presidente firmará el título 3 y el título 4, o no lo firmará, de la Ley de Libertad. Yo creo que también se está escuchando todos los días el nombre de Cuba, está saliendo todos los días. El secretario Pompeo lo ha dicho dos veces en menos de una semana, primero referente al tema de Venezuela, como lo dijo Elliott Abrams también en la Cancillería, y después durante el reporte de los derechos humanos en Cuba. Yo creo que obviamente algo está pasando. Oye, hay una cosa curiosa, la funcionaria ha dicho, en otras palabras, vamos a equiparar las facilidades que tienen los turistas cubanos con las que el gobierno de Cuba le da a los turistas americanos. Si tú lo miras antes de esta noticia, los turistas cubanos tenían muchos más beneficios en venir a los Estados Unidos que los turistas americanos que iban allá. Ahora los dos están al mismo nivel, cosa que obviamente el gobierno de Cuba no aclara ni le dice a su pueblo. Sí, es importante que los cubanos lo sepan, ¿no? Como bien lo dijo la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, pues se trata de reciprocidad. Exacto. Reciprocidad, o sea, eso es lo que están haciendo, no están dando más ni menos, sino un tratamiento de reciprocidad. Lo que muchos analistas políticos siempre han dicho, que cuando la administración del expresidente Obama hizo estos acuerdos entre Cuba y Estados Unidos, los Estados Unidos dio todo por nada. Y ahora como se ve que están diciendo, no, 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 vamos a jugar las cartas a la mitad. No, es que no sabemos si el día de mañana esto sigue poniéndose más tenso y siguen quitándole más flexibilidad a los turistas cubanos. Pero de momento están al mismo nivel. Por eso yo digo, hasta ahora. Bueno, amigos, la escasez de productos, los altos precios, las necesidades constantes y la desesperanza social son elementos relacionados con la vida del cubano de a pie. Según entrevistas realizadas por la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba, Luis Guardia tiene el informe. Todo está caro, todo está caro, tanto el alimento, el calzado, la ropa, todo. Este país se vuelve mentira, nada más. No, mi criterio es que nada de eso, todo es pues vanidad porque todo ha subido de precio. Con referendo o sin referendo, el cubano de a pie dice seguir padeciendo las mismas calamidades. La Unión Patriótica de Cuba entrevistó a varios de ellos en la región oriental del país. Voy a referirme específicamente a los alimentos, sobre todo los mercados y los cuentas propietas. Si hacen los trabajadores por cuentas propias, tan alto. Todo está caro, todo. No hay quien compre en Europa, mira, 10 pesos, mira, no es una libra, 20, 25. Más caro que le da, y hay que comprarlo. ¿Qué vamos a hacer? Para poder ser viviente. Aquí no se vive, si no se lucha. Aquí en Cuba no hay, aquí no hay, aquí no hay. Aquí todo se ve, va a dar un sacrificio carísimo todo. El sueldo básico de uno, no se gana. Y ahora mismo yo voy a tener 60 pesos. ¿En qué se fueron? En fondo. Ya. Y soy un hombre que trabaja. Según los entrevistados, la solución no se divisa. La escasez de productos se acentúa, los precios aumentan y las necesidades de la población son una constante, sin resolver por el Estado partido. Mis arreglas y se arreglas. Los entrevistados dicen no confiar en una solución a mediano plazo. Y coinciden que ante la no existencia de suministros, los precios aumentarán, según la ley de oferta y demanda. Pero el problema es que aquí en Cuba no se paga un salario, aquí se paga un estipendio para que tú sobrevivas, no vivas. ¿Entiendes? Cuando tú sobrevives, eso es una cosa, vivir es otra cosa. Vivir holgadamente donde tú puedas ahorrar, puedes comprarle el alimento, tus necesidades básicas. Y eso no existe realmente, ni el referendo, ni lo que lo van a inventar. Hasta que el ser humano, hasta que el cubano no tenga su posibilidad activitiva fuerte para poder sufragar sus gastos, sigue siendo una basura todo lo mismo. A seis décadas de haber llegado al poder, el sistema impuesto en la isla comunista ha probado su inoperancia. La mayor de las Antillas es un Estado improductivo y sus ciudadanos son víctimas de ello. Mi criterio acerca de los precios y eso, bien caro, porque cuando tú vas a comprar un par de zapatos es caro y cuando tú vas a comprar una mude ropa también es cara. Incluso para los cuentapropistas todo es por gusto porque los impuestos en vez de bajar van a subir. O sea que nada sirve de que ellos vendan a un precio módico cuando tienen que pagar más impuestos. En sentido general, los entrevistados por la Unión Patriótica de Cuba muestran una clara situación de desesperanza. Y seguimos con el derrumbe parcial de un edificio situado en el municipio de Banero del Cerro. El hecho ocurrió sobre las seis de la mañana de ayer jueves dejando una persona fallecida y varias familias sin viviendas, según confirmó a Radio Martí el periodista independiente Vladimir Turro Paez. Ese inmueble está ubicado en la céntrica avenida, donde hace intersección la esquina de Cerro, la avenida Cerro y la avenida Bolleros. Allí vivían alrededor de seis familias, de las cuales solamente se conoce que falleció una persona. Según me dijeron testigos allí del derrumbe, se conocía como Maceo el Carnicero. Las otras personas todavía no se saben. Ya el inmueble se le había otorgado, supuestamente, capacidad de albergue, pero no se habían distribuido. Según el delegado de la zona, que se llama Raúl Lito, o Raúl, ya le habían pedido a las personas que recibían el inmueble que se fueran a la casa de algún otro familiar porque ya se sabía que el edificio estaba a punto de derrumbarse. Desgraciadamente, las personas no tenían para dónde irse y nada, simplemente, por desgracia, se derrumbó y falleció esta persona en el día de hoy. Bueno, desgraciadamente esto, hay que decir que lamentablemente ya no es noticia. ¿Cuántos edificios se caen, no en La Habana Vieja, cuántos edificios se caen en todas las provincias de Cuba? La falta de mantenimiento, de construcción. Es una vergüenza que después de 60 años de comunismo, la gente muera en Cuba y la gente no tenga vivienda porque los edificios no tienen el mantenimiento adecuado porque no le interesa al gobierno. ¿Dónde están los materiales de construcción? Bueno, en Varadero, en los hoteles que se están construyendo en el Prado, en las cosas que se están arreglando en el Malacón, en las cosas que se hacen en La Habana Vieja para los turistas, ahí es donde están los materiales de construcción y ahí es donde están los ingenieros que saben y ahí es donde está todo el capital que tiene el Estado. Bueno, está puesto en función de sus intereses y obviamente el pueblo no le interesa. Y hemos tenido reportes y testimonios de cubanos pidiendo ayuda, pidiéndole ayuda al régimen, diciendo que sus condiciones de vivienda son tan precarias y tan infrahumanas y así todo. Muchos reportes nos han llegado de que las autoridades hacen caso omiso a estos llamados de urgencia. Entonces, ¿en qué acaba todo? Bueno, pues se derrumban las viviendas, dejando, como decía, sin viviendas a muchas personas. Pero también es tan peligroso irte a dormir sabiendo que en cualquier momento se cae cualquier parte de tu casa y le puede caer encima a cualquier persona. Y no le estamos diciendo nosotros, los testimonios de las personas que viven en Cuba, que han ido a la presa independiente y les ha grabado y las personas dicen, nosotros no sabemos si vamos a amanecer mañana, porque miren cómo están las condiciones del techo. Entonces, vienen, apuntalan si hay madera para apuntar a los techos y si no hay, pues no lo hay. Y tienen los techos cuarteados, hay edificios de varios pisos donde tú te asomas al balcón, no hay una baranda, no hay balcón, hay un hueco, hay un precipicio. Y así están viviendo los cubanos. Recientemente yo vi un documental en Netflix sobre Cuba y sobre el turismo y lo que ocurre en Cuba. Pero sin embargo, uno de estos productores hizo así y se fue para el barrio adentro de La Habana Vieja y vio a una familia que vivían en este apartamento, en el último piso, y que el apartamento era un apartamento modesto de, vamos a decir, de tres cuartos, pero que uno de esos cuartos se había convertido en un solarium, en otras palabras, un cuarto que era estilo patio en el medio, porque como se había derrumbado el techo y como se había derrumbado todo, hicieron así, empezaron a poner... Un patio interior. Un patio interior y empezaron a poner ahí matas y árboles y eso y lo otro, porque decían, ¿qué vamos a hacer? Hay que resolver con lo que nosotros tenemos. Y de nuevo escuchar la palabra esa, siempre resolver, es una cosa triste, porque 60 años después que ellos prometieron vías y castillos y solamente que han dado ruinas y pesadillas. Y además, basta comparar una cosa, cuando tú vas y paseas por el reparto Coli o paseas por Siboney o paseas por Miramar, entonces he hablado de tres lugares en la capital cubana donde viven los jerarcas, esos barrios no están en las condiciones en que está La Habana Vieja, ni está el Cerro, ni está Lujanó, ni San Miguel del Padrón, ¿por qué? Porque los grandes jerarcas viven en esos barrios donde te mencioné y ahí no hay problemas ninguno de vivir. Como vimos, la situación para los turistas también es mucho más favorable, mucho mejor, es un paraíso en la tierra. Lo que ven los turistas, lo que el régimen le quiere mostrar a los turistas que van a Cuba, nada tiene que ver con la realidad de la mayoría, de la gran mayoría de los cubanos en las condiciones en que viven. Yo por eso a todo el que va a Cuba, yo le digo, bueno, ok, es tu derecho decidir si quieres ir o no. No, eso nadie, es tu derecho. Pero, por favor, no te limites a ver solamente lo que la dictadura te quiere mostrar. Ve a la Cuba profunda, la Cuba de los cubanos, la de verdad. Esa es la Cuba real, no las playas paradisíacas con los hoteles para extranjeros, porque esa no es la realidad de la vida del cubano. Y esta semana nosotros dimos en el noticiero un reportaje que viene de Cuba de un hombre que fue condenado a un año de privación de libertad porque entra a una vivienda que está en abandono y se lleva un pedazo de madera, obviamente, para su casa. Entonces, un pedazo de madera, además, podrida. Y lo condenaron por eso. Son las aberraciones del comunismo. Bueno, entre tanto, el régimen de La Habana se empeña en adoptar un nuevo código de familia, aun cuando muchos de los artículos presentes en el mismo pudieron ser reformados en el supuesto referendo castrista del pasado mes. Tras el referendo del pasado 24 de febrero, ahora el régimen castrista impulsa una nueva consulta popular. El Código de la Familia, según publicó la oficialista Agencia Cubana de Noticias, sería sometido a referendo popular. Técnicamente, esto tiene un proceso, porque el día que entra en vigor la Constitución, ellos tienen dos años para redactar el proyecto de ley de familia, el Código de Familia, y entonces someterlo a la consulta popular. Supongo que ellos estén trabajando en ese tema. La Asamblea Nacional pretendía modificar el artículo 68 de la Constitución e incluir como concepto de matrimonio la unión entre dos personas y no solo entre un hombre y una mujer. Según detalló el propio oficialismo, este tema fue el más abordado en la pasada consulta popular. Más del 75% propuso no cambiar el texto existente. Es un poco ridículo estar sometiendo a referendo todas las leyes complementarias a una Constitución que de hecho no concede ni las libertades, ni concede tampoco el programa por el cual el país Cuba va a salir de la crisis, ni tampoco va a abordar derechos que ellos tienen que empezar a respetar. La propuesta del matrimonio igualitario, producto de la ideología de género, es totalmente incompatible con la historia. La agencia francesa de noticias recogió en su momento el descontento de la comunidad evangélica, que según el informe tiene más de un millón de seguidores en la isla, es decir, el 10% de la población cubana. Yo tengo entendido que hubo un pastor evangélico que tiene una comunidad de feligreses muy grande que dijo que si el comunismo estaba en contra de los matrimonios del mismo sexo, que entonces fueran bonos comunistas, que era lo que habían sido hasta ahora y que lo siguieran siendo y que realmente no cambiaran las reglas del juego. Según los medios oficialistas de prensa, la Federación de Mujeres Cubanas sería la encargada de impulsar el mencionado referendo. El código actual este que tenemos, ellos nos sometieron a una consulta popular. En el subgenere concepto de la popularidad o de lo popular que hay en Cuba a través de las organizaciones de masa que tienen acá en Cuba, que todos sabemos que no son verdaderamente organizaciones no gubernamentales, sino centrales en el catrismo. Quienes han ejercido la profesión en la isla comunista y han denunciado las falsedades del régimen, sostienen que más allá de aceptar técnicamente una orientación sexual, el Estado Partido centraliza sus esfuerzos en la llamada incondicionalidad al sistema político. Si tienes un criterio distinto al gobierno, vas a ver que no existen derechos para ser. No importa si tú eres gay o no eres gay. El gay que esté en contra del gobierno va a ser tratado como un contrarrevolucionario, como una patria, como un traidor. Según sostienen especialistas en el tema, la nueva norma jurídica abordaría el tema del matrimonio igualitario, impulsado por Mariela Castro, hija de Raúl Castro, aun cuando existen temas cruciales vetados por la carta magna castrista. En estos momentos, en un país donde la gente no puede hacer campañas publicitarias, donde la gente no puede ir a la calle a enalbolar, no sé, sus ideas, o puede ir a la prensa, puede ir a la televisión y decir, mira, estoy a favor, estoy en contra, porque todo es ser políticamente correcto, ver lo que el sistema quiere, qué es lo que el gobierno decide. Entonces, no sabemos realmente si eso es lo que la población realmente quiere. Aun cuando el reconocimiento de estos derechos sería un paso de avance en un sistema tan cerrado como el castrista, los especialistas consultados coinciden en que existen reclamos a otras libertades fundamentales que el régimen se empeña en no reconocer. Luis Guardia, Noticiero, Televisión Martín. Y después de hacer varias entrevistas que yo sé que ustedes las hicieron durante el Noticiero Estelar y nosotros en la edición nocturna, muchos analistas políticos y no todos están de acuerdo de que esto es más que nada una manera de que el régimen enseñe hacia el exterior estamos cambiando, porque en ningún momento el régimen aceptaría esto. Mariela Castro, para de nuevo salir hacia el exterior para decir que hay los derechos de los gays y todo esto, muchos también apuntan al turismo gay, que es un turismo que es muy creciente, hacer las convenciones de la comunidad LGTBI, y yo creo que tienen ellos mucha razón, porque el régimen desde un principio siempre dijo que los gays no podían estar viviendo en Cuba, a las personas que tenían sida los pusieron hasta cierto punto en unos campos ahí recluidos todos, y obviamente esto es más que show. Y lo curioso es que el mismo régimen que los encarceló y que los llevó a trabajo forzado, no es un régimen que ha pedido perdón a esa comunidad. Entonces, son como las tantas cosas que ha hecho el gobierno. O sea, un día los gays estaban prohibidos y ahora son bienvenidos y desfilan por el malecón con la hija del gobernante encabezándolos. Un día los dólares están prohibidos y te llevan a prisión si tienes dólares, y ahora los dólares son aceptados. Un día no puedes entrar a los hoteles y así. La música de los Beatles y la música americana estaba completamente vetada. Claro. Y ahora hay una estatua de John Lennon. Claro, no es que cambió el gobierno y el nuevo gobierno con un nuevo partido que difiere del partido anterior, te dice, aquello era incorrecto. No, no, es el mismo gobierno, el mismo partido que cambia su política a su antojo y no pide perdón por los hechos anteriores. Así es, pero también yo siempre recuerdo con todo esto, con estas supuestas, estas aparentes reformas que el régimen castrista en los últimos años ha tratado de dar a conocer al mundo, que como quiera que sea, por supuesto que todos los derechos que se respeten son bienvenidos. Pero al mismo tiempo hay que recordar que en Cuba todo el que piense distinto al régimen pues no tiene derechos y todos sus derechos entonces son violados. Entonces, por más reformas por un lado o por otro que ellos digan que quieren o que van a hacer o que ya veremos, porque al final hay que ver realmente lo que hacen, porque mucho se puede decir hasta ver realmente lo que ocurre, pero la realidad es que siguen siendo violados los derechos elementales de todos los cubanos por simplemente pensar diferente. No, no, es que todas estas aperturas y todas estas cosas son para los gays que son revolucionarios. Si no son revolucionarios, no son personas. Pero es que tantas reformas de la Constitución, que iban a cambiar la Constitución por aquí, que iban a cambiar la Constitución, pero la parte más importante que se debe cambiar para muchas personas y todos los que piensan en libertad y democracia es que el partido es el que rige sobre todo y el presidente del partido es que está a cargo de todo. El presidente del partido era Fidel Castro y el presidente del partido ahora es Raúl Castro. ¿Pero ahora qué dice Fidel Castro? ¿Y Miguel Díaz-Canel qué es? Claro, no. Ahora qué dice Fidel Castro. En uno de los últimos discursos que dio, que ya estaba nominalmente fuera del poder, dice, cuando el mundo estaba estudiando inglés y daba inglés en las universidades, nosotros estábamos estudiando ruso. Y entonces él hace una crítica a que décadas atrás en las universidades y en las escuelas se daba ruso. ¿Pero quién mandó a dar ruso? ¿Tú que te enamoraste de la Unión Soviética? Él fue el que mandó a estudiar ruso a los estudiantes cubanos, no a inglés. Él quitó el inglés y mandaba a estudiar ruso. Entonces, él es la revolución y la contrarrevolución, la crítica y la no crítica. Y lo lamentable es que sigue el mismísimo régimen de los últimos 60 años, sigue ahí en el poder y sigue violando todos los derechos de todos los cubanos. Bueno, hacemos una pausa en este noticiero Televisión Martí, 60 minutos. Y en breve regresamos con las noticias más destacadas de Venezuela. Sigan en sintonía con Televisión Martí. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros en el noticiero Televisión Martí en 60 minutos. Ante un inminente deterioro de la ya precaria situación económica y el corte de las facilidades petroleras desde Venezuela, el fantasma de los apagones y la escasez golpea la memoria de los cubanos. Yovandi Castañeda, Amplía. Esta es Venezuela en marzo de 2019. Esta es Cuba en enero de este año. Los apagones son una de las caras más visibles de la ineficiencia de las empresas estatales de ambos países. A esta hora estamos aquí buscando, tratando de tener señal para poder comunicarnos con nuestros familiares. Aquí, por lo menos en Caracas, ya tenemos desde las 11 y media de la mañana sin luz. Venezuela tiene grandes reservas de petróleo y Cuba necesita como régimen parásito alimentarse de ellas. Pero ahora el chorro desde Caracas a La Habana puede terminar. No más envío de petróleo a Cuba. No se van a seguir chuleando el dinero del pueblo de Venezuela. El economista cubano Elías Amor, presidente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, en una entrevista al portal digital Cibercuba, asegura que los apagones volverán a la vida cotidiana del cubano, pues Putin no sustituirá a Maduro en el suministro de petróleo a bajo costo. Según el especialista, el mercado mundial del petróleo no está en condiciones de jugar a regalos y gratuidades, como hizo Venezuela con Cuba, por motivos ideológicos desde los tiempos de Chávez. Hace una semana, The Habana Consulting Group habló sobre la posibilidad de un nuevo periodo especial similar al principio de los 90, y los cubanos guardan muy malos recuerdos de esa época de marcada escasez. Como nos sorprendimos años atrás, cuando hubo el periodo especial que hubo en Zapagones, todo el mundo trataba de cuidar sus equipos para no ver si era más afectado, porque no había pieza, no había esto, no había lo otro. Y es que los cubanos en la isla van de crisis en crisis. La crisis del pan. Una hora es lo más que sacan poquitas cantidades. Es una hora más o menos la cola y a partir de ahí ya se acaba. La crisis del aceite. Ahora ha ido apareciendo un poco de aceite, pero se pierden los huevos. En el noticiero pusieron que el aceite era un producto protegido. Y que aquí no haya una dichosa botella de aceite y la gente se tenga que estar empujando. Y uno tenga que consumir un programucho como eso que tú le llamas, el noticierito ese de que es un acto político. La gente tiene que por carambola ir a eso para informarse si viene el aceite o no. Jugando a te quito el aceite, te pongo el papel sanitario, te quito el papel sanitario, después te quito el huevo, después te quito el pollo. Oye, pero... Pero espérate, en el noticiero pusieron que el aceite era un producto protegido por el gobierno cubano. Así dijeron, un producto protegido. Dime tú si no lo protegen, si no lo protegen, creo que ahora ha pasado con el aceite. El aceite es uno de los productos protegidos por el Estado cubano. Para su comercialización se han establecido precios centralizados por su sensibilidad y demanda. Pero espérate, y esas escenas sí tenemos que ponerlas. Esas escenas sí tenemos que ponerlas. Aunque el sucesor designado, Miguel Díaz Canel, quiere exportar para tratar de fomentar un parco crecimiento económico, para el economista, amor resulta complicado y utópico, porque la mayoría de las empresas, sobre todo las estatales, son muy poco competitivas y producen para el mercado interno, con niveles de calidad y diseño inaceptables a nivel mundial. Yo Andi Castañeda, Televisión Martín. Bueno, y las autoridades colombianas rechazaron a 10 personas cercanas al régimen de Nicolás Maduro, entre ellas un primo del dictador, que pretendían ingresar al país por la frontera común. Ricardo Quintana cubrió la noticia este lunes pasado. Por Paraguachón, por el departamento de La Guajira, nuestros oficiales de migración Colombia tomaron la decisión de inadmitir a 10 personas procedentes de Venezuela, entre ellas un familiar del dictador Maduro. Arguimiro Maduro Morán, primo del dictador, pretendía ingresar a Colombia con su esposa, sus tres hijos, su cuñada, el esposo de esta y los tres menores de la pareja, informó Christian Kruger, director general de Migración Colombia. Estas personas pretendían resguardarse en nuestro país por la crisis que están viviendo en Venezuela, una crisis energética, una crisis igualmente en materia alimentaria, y lo más importante, la última, falta de agua en ese territorio. Estas personas querían ingresar por unos días, manifestando adicionalmente que regresarían una vez se superara esa situación en Venezuela. De acuerdo al funcionario, estas personas se encuentran en una lista de más de 300 cercanas al dictador Maduro, y que tienen prohibido el ingreso a Colombia. Esta lista sigue creciendo en la medida en que tengamos información de otras fuentes, información propia, esta lista seguirá creciendo y tengan la plena seguridad todas aquellas personas cercanas al círculo de Maduro que no podrán ingresar a nuestro país y no se podrán movilizar libremente por la región. Agregó que los encartados querían pasar cinco días en la localidad de Río Hacha, mientras se restauraba el caos energético en Venezuela, pues dijeron que el calor estaba imposible. No vamos a permitir que personas cercanas del dictador Maduro, del régimen de Maduro, ingresen a nuestro país. El procedimiento de impedimento de entrada, dijeron las autoridades, fue posible gracias al intercambio de información con países aliados. Países del grupo de Lima, de la declaración de Quito, países que tienen la misma posición de Colombia frente a la posición y el régimen del dictador Maduro. En todo esto yo creo que lo que los venezolanos están viviendo es lo que los cubanos saben por muchos años, que en un sistema totalitario de mucha opresión, de dictadores, vienen los apagones porque ellos prefieren cuidar sus propiedades y cuidar sus cosas y traer turistas para buscarle dinero a ese régimen y nutrir a ese régimen y se olvidan de todas las otras personas que viven ahí. Aunque le puedan prometer que ellos son el Robin Hood, que le van a quitar de los ricos y dárselo a los pobres y que le quiten a los ricos para quedarse ellos con eso. Y cuando vienen los tiempos malos para esa misma revolución o revolución, ¿qué hacen los que están cerca de ellos? Es como cuando encienden las luces y las cucarachas salen por todo el lugar. Y eso es lo que le pasó al primo de Nicolás Maduro, que trató de ir para Colombia porque pensaba que, tú sabes, que él no iba a montar esto. Para salvarse del apagón. Para salvarse del apagón. Y del calor. Y del calor, pero Migración Colombia le dieron, ah, de eso nada más nada, aquí te quedas. Pero es una vez más la doble moral también de estos supuestos socialistas del siglo XXI, como se hacen llamar. Es la doble moral de gustarles tanto los lujos, tanto la buena vida, como tienen tanto dinero, mientras que le están diciendo al pueblo que esperan más y más sacrificios. Es lo que ha hecho también la dictadura cubujana durante 60 años. Cada año necesitamos más sacrificios por la revolución. Y yo digo, bueno, pero ¿por qué el pueblo tiene que seguir sacrificándose? ¿Por qué? Cuando además la cúpula gobernante, los dictadores en el poder y todo lo que tienen alrededor viven más ricos, millonarios y más capitalistas que cualquier capitalista. No, y otra cosa. Ahí han pasado muchos años. Desde el año 92, finales del año 92, que empezó el periodo especial a la fecha, hay más de una generación que ha crecido dentro de Cuba y que no siente el miedo a hablar en público como sentía mucha gente en Cuba. Nosotros estamos, bueno, ya nos hemos acostumbrado, pero si nosotros comparamos hace 25, 30, 35 años atrás, mucha gente se medía en Cuba a la hora de hablar delante de una cámara para hacer una crítica abierta al gobierno. No solamente a que no hay agua, no hay luz, no hay pan. No, no, directamente a los gobernantes. Ahora en Cuba eso es una cosa que la gente no resiste más. Se ha acabado el encanto y que vuelva otro periodo especial. Tiene de importancia lo siguiente. Hay muchas multitudes de gente que salen a las calles a protestar. Hay mucha gente que se dedica, y no estamos hablando de delincuencia común. Hay mucha gente que necesita comer y necesita cosas. Y lo mismo, llámese Venezuela, que llámese Cuba. Cuando tú tienes hambre y cuando tu hijo no tiene una medicina o no tiene leche y abre una tienda para coger un producto, ¿le vas a llamar ladrón? Bueno, hace unos días en la radio estábamos hablando con el economista Elías Amor. Y la pregunta que le hice era esta. ¿Qué ha pasado en Cuba? Porque el 24 de agosto de 1994, el famoso maleconazo, todo el mundo se tiró para la calle. Pero llegó Fidel y ahí se acabó todo. Ahora, haz un fast forward al 2019, Miguel Díaz Canel se aparece en un lugar y... Regla, se aparece en regla y le dicen horrores y tiene que montarse él y su séquito de guardaespaldas y salir huyendo. Y está en video, señores. Y está en video y no fue doctrinado y no es un photoshop ni nada de eso. Está en video. Y yo me hago la pregunta esta, ¿cómo ha cambiado las cosas en Cuba? Que sí, tienes toda la razón. El Papa Juan Pablo dijo, Cuba, ábrese al mundo y el mundo ábrese a Cuba y no tengan miedo y eso y lo otro. Bueno, yo creo que finalmente los cubanos ya ese miedo se le ha ido. Obviamente ya el miedo también de Fidel estando ahí también no está. Y Raúl Castro... No, es que mira, las cárceles están llenas de gente que, bueno, los que deben de estar siempre dentro de las cárceles, que en todo país existe, pero gente que no debería estar preso en Cuba, pero que los acusan de ladrón o los acusan de presos políticos cuando deberían de estar en la calle trabajando y muchos de ellos no tener necesidad de tomar algo hurtado porque es que no lo está vendiendo el gobierno, no lo vende. Ok, ¿cómo se traduce eso? Bueno, se traduce en el extremo que estamos mirando en Venezuela. En Venezuela hay apagones enormes, lleva más de una semana en apagones. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, no hay el petróleo, no hay medicina, se mueren los niños en los hospitales. Entonces, ese es el extremo al que no ha llegado Cuba, pero por el camino que va. Si Venezuela cae, ¿a dónde se conduce a Cuba? ¿A un periodo especial? Y ahora que estás diciendo que no hay petróleo, déjenme recordar que Venezuela era, antes de caer en las garras de este sistema tan fallido y desastroso, era el quinto país exportador de petróleo de todo el mundo. Y ese es el país que ahora, gracias a este sistema exportado desde Cuba, está totalmente destruido y su población está literalmente pasando hambre, necesidades y está muriendo por consecuencia de esto. Y es triste que Cuba no se pongan imágenes, excepto nosotros y otros medios independientes de prensa que pueden llegar a la isla. Es triste que la gente en Cuba no tenga acceso a los videos reales de lo que está sucediendo en Venezuela, porque es muy triste, es muy triste. Y tú estuviste en Venezuela, tú estuviste en la frontera con Venezuela y Rudy estaba hablando ayer con un venezolano y decía que justo en la frontera, creo que tú estabas presente también, pasó un hombre cargando a su niña y le pasa la mano a Rudy por la cara y lo único que atinó a decir fue, ayúdenme. Sí, ayúdenme, eso nos pasó a nosotros y nos partió el corazón. Horrible. Pero así es. Y precisamente el megapagón agudizó la crisis humanitaria en Venezuela y el cada vez más cuestionado régimen de Nicolás Maduro no encuentra cómo eximirse de su culpa. Entretanto, aumentan las acusaciones que lo señalan por la ineficiencia, ineficiencia, la desidia y la corrupción de su gobierno. El megapagón general que vivió Venezuela el 7 de marzo exacerbó la crisis en un país que cumplió una semana paralizado, sin trabajo, sin escuelas, medicinas ni comida. Con el corte de luz, ¿qué hay, qué tenemos? Aquí no hay gobierno, hermano. Para ser sinceros que no hay gobierno, si hubiese gobierno esto no estuviera pasando ahorita. Las clases siguen suspendidas, pero será difícil que muchos niños regresen, pues les toca hacer largas filas para ayudar a su familia en la recolección de agua que falta en al menos nueve de cada diez hogares. Llego prácticamente casi todos los días. Y eso es que llegó a las tres, cuando llega a las cuatro de la mañana, hace la cola. Y cuando llego, como a las cinco, la cola ya está bastante larga. Espera que abran las plantas, que el horario de trabajo de ellas es a las ocho de la mañana. La Federación de Ganaderos asegura que se han podrido nueve mil toneladas de carne y leche en un país donde decenas de miles comen solo de la basura. Las declaraciones de Nicolás Maduro generan más nerviosismo. Tener sus juegos de velas, claro que sí, para alumbrarse y su distinto sistema. Tener la linterna, las linternas, bueno, la gente todo esto lo tiene, pero yo digo para que lo tengan todos los hogares del país. Prepararse, pues, prepararse. Sus sistemas de depósito de agua. Las secuelas de la falta del servicio eléctrico son catastróficas en un país con una economía deprimida, al extremo. Expertos calculan que las pérdidas alcanzan los 200 millones de dólares cada día, incluyendo la ola de saqueos que se vive en varios estados. Hasta este jueves se reportaba más de 500 comercios desvalijados en Zulia, la segunda ciudad más importante del país. Usted está viendo la ciudad, parece que fuera a haber una guerra. Usted ve a la gente caminando aquí, que pasan para allá y para acá, buscando ver a dónde consiguen qué comer. En Maracaibo, la capital Zuliana, más de 100 personas entraron y saquearon el hipermercado macro, situación que angustia a los propios vecinos. Todo lo que pasó desde el viernes hasta hoy todavía todo está cerrado, hay hambre, pero no deberían destruir las cosas, porque si destruyen las cosas, ¿a dónde vamos a llegar? Los militares afectos a Maduro y las autoridades oficialistas no han detenido los saqueos, que no son solo de comida. Salimos corriendo y nos albergamos todos en el cuartico de seguridad. Por las cámaras empezamos a visualizar todo el desastre que estaba haciendo la gente, porque en realidad, yo digo, hay hambre ahorita, pero aparte de eso, esto fue más que todo vandalismo. El ya histórico Gran Apagón concentró en cinco días los males de dos décadas del régimen chavista que intenta inútilmente, una y otra vez, escaparse de su responsabilidad. En la película Duro de matar cuatro a los que le gusta Hollywood, hicieron un desarrollo como de lo que acaban de hacer en Venezuela a través de las redes 2.0. A través de un camión en movimiento, hackearon todo el sistema eléctrico, toda la telefonía, tomaron el control de los semáforos a través de un virus, tomaron el control de los semáforos, del tránsito, tomaron el control de un avión militar. Todo eso lo hackearon para probar una teoría de que no había seguridad interna en los Estados Unidos y además pedir un poco de plata. Fuera de su frontera, sigue el tema Venezuela en el tapete noticioso y en la agenda de varios gobiernos aliados al presidente interino Juan Guaidó. Los miembros de la delegación diplomática de Maduro ante la Organización de Naciones Unidas recibieron este miércoles una comunicación del embajador chavista en la ONU, Samuel Moncada, en la que se les solicita que entreguen una nueva serie de documentos, pues sus visas van a ser modificadas de la categoría G1 a G3 por parte del gobierno de Estados Unidos, en la sede de la ONU en Nueva York, según reseñó la cadena Telesur. En Ecuador, el presidente Lenín Moreno anunció su retiro de la UNASUR, organismo creado por el difunto gobernante Hugo Chávez y pidió la devolución del edificio de la Secretaría General. También comunicó que retirará del lugar una estatua del exmandatario argentino Néstor Kirchner. Eso significa que dejaremos de participar en todas las actividades de esa organización. No consignaremos ni un solo centavo más, ni un aporte más al presupuesto de la organización. Hemos iniciado los procedimientos internos para salir oficialmente del tratado de UNASUR. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí. Grupos del exilio venezolano en el sur de la Florida instaron a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que visite los presos políticos y constate lo que calificaron de holocausto en el país suramericano. Esto lo tiene Ricardo Quintana. Que la ONU certifique asesinatos, torturas y las muertes en los hospitales del país es lo que pide un sector de la diáspora de Venezuela, según anunció en conferencia de prensa en Ciudad Doral. Al día de hoy Venezuela está en posibles que pueden morir más de 300 mil venezolanos. ¿Por qué? Porque no hay tratamiento. Por eso era la ayuda humanitaria. Los exiliados coincidieron en que es imperioso que Bachelet compruebe in situ la situación del país, la cual tacharon de terrible. Así como se investigó las violaciones de derechos humanos en la dictadura de Pinochet, ¿por qué razón no se investiga en forma, digamos, frontal y seria la dictadura de Maduro y la dictadura de Diosdado Cabello en Venezuela? ¿Es que acaso tienen un manto de protección esta dictadura que ha destruido no solamente, no solamente ha reprimido a los dirigentes demócratas, sino también que ha destruido la economía y que ha destruido los cimientos sociales y la moral de un país? Con evidencia gráfica compararon los campos de concentración de la Alemania fascista con la Venezuela de hoy, según sus palabras, un pueblo oprimido y sumido en la hambruna. Es para nosotros, y lo hemos hablado muchísimas veces, es el holocausto del siglo XXI. Hay que ir a visitar a Venezuela y hay que montar en los de Venezuela porque el régimen realmente nos está haciendo una masacre, un exterminio total a nuestra gente. Asimismo, denunciaron la injerencia cubana y la presencia en Venezuela de guerrillas colombianas. Y ellos son los que han venido entrenando a los grupos represivos ahí, y están metidos en los batallones, y comenzando por Ramiro Valdés, porque es el jefe de la invasión desde hace mucho tiempo. En el caso, por ejemplo, del Estado Bolívar, donde tenemos información también que hay campamentos del Ejército de Liberación Nacional, y que sabemos que son quienes, de alguna manera, controlan todo lo que es el arco minero. Así también, Venezuela hoy es el aliviadero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pero tenemos mucha fe en Dios, y aprovechar este momento para darle gracias al gobierno de Estados Unidos. A todo esto, en un mensaje en Twitter, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, reiteró el apoyo de la Casa Blanca al pueblo de Venezuela. El pueblo de Estados Unidos está con Venezuela. Estamos preparados para proveer la ayuda humanitaria que tanto necesitan, sean alimentos o medicinas. Tenemos la determinación de hacerlo. Es la tiranía que no ha dejado que lo hagamos. Ustedes han pedido democracia para poder ser escuchados. Tienen que saber que Estados Unidos no les va a fallar. Mantendremos nuestros esfuerzos. Seguiremos trabajando con Brasil, Colombia y los países de la región que saben lo que está pasando. Francamente, la historia ha demostrado que Venezuela se puede volver a levantar. Desde un principio se puede hablar que esta administración de nuevo ha puesto todo el apoyo sobre Juan Guaidó, sobre la Asamblea Nacional y sobre las violaciones, los derechos humanos, todo lo que está ocurriendo en Venezuela y diciendo desde un principio los culpables aquí son Maduro, son Cabello, son Tarecal Alsami, obviamente el encauzamiento de Tarecal Alsami y dándole por lo menos esa esperanza, ese ánimo a ese pueblo de Venezuela, no diciéndole, señoras y señores, estamos con ustedes, no se sientan solos. Y es importantísima la solidaridad internacional más en estos momentos. Sabemos que más de 50 países del mundo democrático han respaldado a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Y yo siempre lo recuerdo, todo esto ha ocurrido, todo este proceso que vemos que ha llegado Juan Guaidó como presidente encargado interino de Venezuela es paso por paso siguiendo lo que dicta la Constitución venezolana. O sea, esto no ha sido un abuso del poder o un golpe de Estado, para nada, absolutamente. El que vea la Constitución venezolana y estudia los artículos correspondientes se da cuenta de que Juan Guaidó y sus partidarios, bueno, pues están siguiendo exactamente lo que dicta y dice la Constitución. Si no fuera tan doloroso, tan patético lo que está pasando en Venezuela y uno viera las reacciones de estos funcionarios chavistas, daría risa. ¿Ustedes se fijaron en lo que dijo esta mujer hablando de una película de Hollywood donde ella hace la comparación de que pueden quitar la electricidad a través de un camión en movimiento? O sea, están inventándose unas historias tan increíbles para justificar su ineficiencia que si no fuera tan doloroso eso diera risa. Pero esta persona, yo no sé qué nivel de sinvergüenzura tienen estos chavistas que se montan en ese espectáculo para decirle al pueblo esto está sucediendo por culpa de un sabotaje, por culpa de los Estados Unidos, por culpa del marco rubio. Bueno, Alfredo, tú sabes de dónde vienen todas las instrucciones. Todos sabemos que vienen de la experiencia de 60 años del castrismo. Sí, cuando los ciclones... Durante 60 años los cubanos nos han insultado la inteligencia, no solamente nos han reprimido y nos han empobrecido y nos han cortado las alas para poder nosotros mismos pues adelantar en la vida por nosotros mismos porque eso es lo que hacen estos regímenes que no nos permiten progresar por nosotros mismos y además nos reprimen y nos cortan todas las libertades. Y así todos nos insultan la inteligencia todavía a estas alturas diciendo unos cuentos que nadie ni ellos mismos se pueden creer. Bueno, es que nosotros mismos... Algunos han perdido la memoria, pero nosotros mismos nos dijeron que los ciclones los fabricaba la CIA. Tantas cosas han dicho a lo largo de los años. En estos momentos, en estos momentos y regresando a lo que es el playbook de Cuba y como le dan las instrucciones a Venezuela, en cualquier momento van a empezar a atacar a Twitter, como lo hizo Miguel Díaz-Canel recientemente. Y porque dijeron, el régimen de La Habana acaba de decir que el Twitter es una arma subvenciva diseñada por la CIA. Y yo me hago esa pregunta. ¿Y cómo es que ellos dicen eso? Pero sin embargo, Miguel Díaz-Canel se pasa el día, o una persona que trabaja con él, diciendo que es él, se pasa el día en Twitter. Josefina Vidal Ferreiro se pasa el día en Twitter. Cabaña se pasa el día en Twitter. Están usando armas. En cualquier momento van a decir, bueno, ellos mismos están usando las armas de la CIA porque tienen que hacerlo. No, señoras y señores, es bien fácil. La realidad es una y lo que es la mentira y la ficción es otra. Y ellos viven en un mundo de fantasía y de ficción. Bueno, y viven la vida también criticando toda la vida a los Estados Unidos y al mundo capitalista y quienes mejor viven como usando todos los beneficios que ofrece un sistema libre y en prosperidad, de mercado libre, bueno, pues son precisamente los dictadores, tanto cubanos como venezolanos, y mientras que no permiten que el pueblo viva como merece, ¿no? Que es en libertad. Así es. Bueno, enseguida regresamos aquí en 60 Minutos. Ya volvemos. De regreso en 60 Minutos, Jorge Luis García Pérez Antunes, miembro del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, aseguró durante una entrevista a Televisión Martí que el régimen de La Habana hackeó sus cuentas en las redes sociales y su correo electrónico. La dictadura parece que ha sido tan fuerte en este trabajo, se han mostrado incapaces ante nuestro activismo, nuestra consecuencia y nuestra resistencia, que ha apelado a nuevos métodos de movilidad de tortura, de presión, y está apelando a la guerra cibernética. Esto es una guerra brutal en las redes, donde la policía política no escatima recursos ni medios, ha puesto la Universidad de Ciudad de Informática a su servicio. El opositor cubano lamenta la lentitud y pasividad de las compañías estadounidenses ante su denuncia. Fue mucho, mucho tiempo que estuvimos insistiendo, denunciando, denunciamos incluso a la empresa Facebook y denunciamos a Texas por trabajar en complicidad con la dictadura y sin embargo nunca tuvimos respuesta. Antunes reveló que desde septiembre del 2018 su perfil de Facebook fue intervenido por el régimen, que le cambió su contraseña y se le vinculó con otra dirección de correo electrónico. Mi cuenta Antunes Resistencia fue hackeada desde el 20 de septiembre del año pasado, desde ahí a la fecha no he podido jamás acceder a ella. El perfil de Antunes colgó fotos falsas de un accidente donde supuestamente estaban implicados el mismo, Arianna López y Alexey Mora, todos representantes de organizaciones opositoras, cuando se dirigían, según dijo el Post, a la sede de FANTU en Santa Clara. El accidente ha sido desmentido y las fotos han sido verificadas como correspondientes a otros incidentes ocurridos con anterioridad, incluso en locaciones diferentes. Ellos utilizan estas cuentas para, ellos por ejemplo te copian tu estilo, imitan tu estilo de escribir, publican una declaración, incluso muchas veces una declaración real, y en algunos de los párrafos ubican, suprimen o modifican a su antojo. Según García Pérez, el nombre de su página de Facebook y la foto de su perfil fue cambiada y han aparecido posts con la intención de desacreditar a Arianna López Roque, esposa del preso político Misael Díaz Paseiro, que es también disidente. Tiene que estar alerta, que la policía política hackea, tergiversa, manipula y se apropia de las cuentas de opositores que luchan dentro de Cuba y que tenemos que acceder a estas cuentas por los servidores del régimen, no hay otra acción y que el acceso al Internet que hay en Cuba es un arma de doble filo. Según el preso político, no solo la página de Facebook ha sufrido un hackeo por parte del régimen, sino también su cuenta de Twitter. Un buen día, ese mismo 20 de septiembre, aparece hackeada, trato de acceder, no puedo porque le cambiaron el correo, le cambiaron el teléfono y ahora se llama Jorge Luis Antunes y a esa cuenta le agregaron una foto del perfil donde vengo yo supuestamente portando un arma en un campamento de tiro en no sé qué lugar. Esa cuenta tenía ya más de 10 mil seguidores de seguidores en Twitter y sin embargo ya al hacer todas esas cosas disminuyen los seguidores. ¿Por qué todo el servicio de la policía lo pagan estos niños? Antunes usa las redes sociales como arma para mostrar la represión del régimen castrista. En agosto del 2018 Antunes fue arrestado precisamente por denunciar en internet la muerte del preso Alejandro Pupo Echemendía a manos de policías de la cárcel donde se encontraba. Antunes publicó varias imágenes y videos con entrevistas a los familiares de Alejandro Pupo con el objetivo de evidenciar el caso. Ellos se apoderan de nuestros perfiles y tratan de sembrar la discordia la discrepancia entre los opositores. El martes pasado el coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba José Daniel Ferrer dijo que sus cuentas a todas fueron hackeadas y denunció en las redes sociales que escuchen bien hasta este momento agentes del régimen cubano están detrás de su cuenta de Facebook para espiar sus conversaciones en privada. Bueno, y obviamente esta pasada semana también nosotros llegamos a un aniversario y para los cubanos yo creo que es una cosa triste porque estamos hablando que el pasado 12 se celebró 30 años de la creación del internet y sin embargo en Cuba ellos ahora recientemente cuando ya están disfrutando de lo que es el wifi a un alto costo o están disfrutando de lo que es Facebook y Facebook Chat y WhatsApp y esto y lo otro una cosa que nosotros aquí hace yo no sé cuántos años en 1994, 96, 97, 98 ya yo he tenido una cuenta de American Online pero diciendo estas cosas la guerra en contra de estos opositores ha llegado a un punto en donde ya no es en las calles a reprimirlos sino también violando sus privacidades en las redes sociales cambiando correos electrónicos y muchas otras cosas El régimen ha sido experto también en algo tan bajo y tan sucio y que en muchos países democráticos el mundo va contra la ley que es el meterse, el violar la privacidad de un individuo y eso es lo que hacen cada vez que hackean una cuenta de Facebook, Twitter, de email de lo que sea cada vez que roban información privada de las personas ellos están invadiendo ilegalmente la privacidad de un individuo eso no es permitido además de que bueno por supuesto por los estándares como seres humanos es lo más bajo y sucio que se pueda pensar he sido testigo de cómo han hackeado cuentas de varios opositores y a mí en lo personal me han escrito por el privado por el mensaje privado el messenger en Facebook lo que como dándome informaciones falsas claro los llamados trolls ellos no lo hacen a nombre de un opositor al cual le han hackeado la cuenta sin decirme que la han hackeado por supuesto esto lo he vivido yo en más de una ocasión a mi Facebook privado ellos me escriben un mensaje por el mensaje por el messenger un mensaje privado y me dan una información X la que sea o me hablan mal de otro opositor pero a nombre de la cuenta del opositor que le han hackeado por supuesto yo no sé todavía nadie sabe que esa cuenta está hackeada lo que sí después de años en esto y conociendo desde que nacía esa dictadura cómo funciona jamás han logrado que yo crea lo que ellos me escriben en esos momentos siempre he tenido que verificarlo y lo he hecho así y después me he enterado por supuesto que no es la persona realmente si no es la seguridad del estado que ha hackeado la cuenta de esta persona opositora pero así es lo que hacen ellos tratan de desacreditar al opositor al hackear la cuenta ellos por supuesto investigan su información privada que de nuevo es ilegal y además entonces también tratan de tergiversar y confundir en noticias porque si yo no hubiese confirmado como siempre confirmo todas las informaciones que me llegan a lo mejor yo hubiese caído en la trampa de dar una información falsa porque pensaba que era un opositor el que me la estaba dando cuando en realidad es una cuenta hackeada por suerte ya nosotros conocemos la naturaleza del régimen y no caemos ahí pero eso es todo lo que ellos hacen bueno amigos muchísimas gracias hasta aquí este noticiero televisión Martín en 60 minutos claro que sí gracias por la sintonía y los esperamos la próxima semana hasta entonces